En uno de los temas que conmociona a la provincia de Mendoza, sobre todo el fin de semana, en la siesta del pasado sábado, cuando encontraron el cuerpo de una mujer de prácticamente 50 años, ahora sabemos de quién se trata, una mujer de 49 años, arquitecta que fue hallada muerta en su casa de ciudad. El tema es hacia dónde apunta la investigación, lo que está pasando aquí en la provincia de Mendoza con respecto a esto, y mucho está relacionado respecto a un grupo de albañiles que estaba trabajando en la vivienda de Persia. Bueno, tenemos que decir en principio que se sabe que fue estrangulada y ahora el caso sí se está investigando como asesinato. De esta manera lo cuenta también nuestro compañero Sebastián Salas en diario1.com.ar. ¿Qué podemos decir? Que se ha avanzado en la investigación y entonces toma fuerza la hipótesis de que esta mujer de 49 años fue asesinada en el domicilio. Ahora los investigadores están buscando el móvil del crimen y ponen la lupa sobre un grupo de albañiles que trabajaban en la casa de la víctima. Este sábado encontraron muerta a esta mujer en la casa de calle Joaquín B. González, allí en la ciudad de Mendoza. Estamos hablando de María Pía Persia, quien según fuentes ligadas al caso murió estrangulada. Va a ser clave la reconstrucción de las últimas horas con vida de la víctima para poder esclarecer este crimen ocurrido en ciudad. Tenemos que decir que la novedad llega en horas de la siesta y que el primer adelanto de la necropsia que hizo el cuerpo médico forense informa que esta mujer, que era artista plástica, murió después de haber sido estrangulada. Con esto se confirma esta versión, la de un asesinato que rondaba en la cabeza de los investigadores desde el momento en que hallaron el cuerpo. Pero bueno, existían ciertas dudas porque a primera vista o a simple vista en el cuerpo no se encontraban lesiones. Claro, desde muy temprano en la mañana del sábado el personal de la policía científica trabajó en la escena derecho para determinar lo que ocurrió en esta vivienda ubicada allí en la ciudad de Mendoza, entre la mencionada calle de Las Cuagas. A partir de esto, quien dio aviso al CEO fue una persona que trabajaba en la casa de la víctima con tareas de mantenimiento. Bueno, tenemos que decir que respecto del primer punto, y así también lo cuenta nuestro compañero Sebastián Salas, los pesquisas han identificado a este grupo de albañiles que estuvo en contacto con la mujer en los últimos días. María Pía Persia estaba haciendo algunas refacciones en el domicilio donde fue encontrada sin vida. Algún otro dato para aportar, era artista plástica, arquitecta, y desde hace un tiempo dictaba un curso de taller de pintura allí en su vivienda. Fuentes policiales lo que detallaron es que había al menos dos personas que tenían juego de llaves para ingresar a la propiedad, propiedad que está ubicada en la calle Joaquín B. González, al 284. Esto es en el límite entre la quinta y la sexta sección. ¿Quiénes tenían llaves? Bueno, por un lado uno de los albañiles y por el otro lado un durlista. De hecho, si observás las imágenes, se ve el contenedor justo a la puerta de la casa. ¿Por qué? Porque justamente era una casa que estaba en remodelaciones. Lo cuenta nuestro compañero Salas, allí en Diario 1, el móvil del crimen. Si es todavía un misterio la identidad del asesino, lo es más aún la causa que habría desembocado en este ataque fatal. La primera idea apuntó a un asalto, pero los pesquisas no han podido contatar si hay faltante de elementos en la casa de María Pía Persia. ¿Qué dicen las personas que tienen llaves? Bueno, el primero de ellos detalló que el jueves por la noche fue a la casa de la mujer, e ingresó por la puerta secundaria que se dirige al patio, pero nunca recibió respuesta de la propietaria, pese a que el auto, estamos hablando de un Fiat 580, estaba estacionado en la puerta. Auto que seguía estacionado en la puerta. Y al día siguiente estuvo intentando comunicarse con la mujer vía telefónica. No lo logró y en la mañana del sábado decidió ir a la casa. A partir de esto, toda la investigación. Esta mujer vivía sola. Hasta el momento no hay ninguna persona de su entorno que pueda precisar las pertenencias que tenía, lo que había dentro de la casa, si había dinero, en fin. Sin embargo, se encontró a simple vista una computadora, una notebook, que evidentemente no fue robada por el atacante. Aunque también se maneja la idea, la hipótesis, de que puede haberse llevado dinero en efectivo, si es que había. Cuando este hombre llega a la casa, estamos hablando del albañil, mira a través de la ventana y ve el cuerpo de María Pía Persia, por eso llama al 911. El otro obrero, el que se dedica a la colocación de Durlock, bueno, los investigadores pudieron reconstruir que durante esos días estuvo trabajando en otras obras, por lo que por el momento está prácticamente descartada su participación en el hecho, pero bueno, habrá que ver cómo avanza también la investigación. Existe también otro grupo de albañiles que estaban trabajando de forma independiente en la casa, junto a estos dos sujetos, que también están justamente siendo investigados. Y también se están analizando, por otro lado, las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona. Porque aparentemente habría un registro de lo ocurrido desde el jueves y hasta el sábado a la mañana. El video podría no estar captando directamente el ingreso a la casa, pero sí un movimiento en torno a la misma. Horas fundamentales para avanzar en la investigación. Lo que se supo es que Persia fue estrangulada, un grupo de obreros estaba trabajando en la vivienda, la computadora está. Habrá que ver, de acuerdo a algún familiar, si puede determinar si había dinero en la casa. Hasta el momento está todo como aparentemente ella lo había dejado. Las cámaras de seguridad serán fundamentales para determinar el movimiento previo y posterior que hubo a la hora del asesinato.